Celebramos hoy el Día Mundial de los Animales, coincidiendo con la festividad de San Francisco de Asís, porque él, poco antes de morir, el 3 de octubre de 1226, nos dejó el Cántico de las Criaturas. En este Cántico de las Criaturas se expone por vez primera la relación que puede haber entre el ser humano y la naturaleza, al decir hermano lobo. Y después también se refirió al hermano viento, hermano sol, hermana agua, la hermana nuestra madre la tierra. La persona que impulsó que celebráramos precisamente en esta fecha, este Día de los Animales, fue un escritor llamado Enric Zimmermann. Ese hombre fue un judío alemán que editó una revista que tenía tanto amor a los perros, a los gatos, a todos los animales domésticos, que editó una revista titulada hombre y perro. La revista fue un éxito y también escribió un volumen que se llamaba Hermano Animal, con lo cual nos da la idea de la devoción que tenía la admiración por San Francisco de Asís. De ahí que no solamente impulsara este Día Mundial de los Animales con el Congreso en Berlín y con otras acciones, sino que también promulgó que fuera precisamente en esta fecha en la que se celebra el Día de los Animales. Zimmermann murió en un campo de concentración en 1942. Podríamos decir, inspirándonos en Víctor Hugo, que la humanidad tendría que reconciliarse consigo misma y ahora es el momento en el que la humanidad tiene que reconciliarse también con la naturaleza y con los animales. ¡Feliz Día Mundial del Animal!